¿Cómo decirte adiós? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo decirle al corazón que eres un punto aparte? ¿Cómo dejar atrás? Dime cómo olvidarte y solo desistir y comenzar. No se puede borrar en un instante, nunca dejaré de amarte. No me digas que lo intente, no me digas que se puede, se puede olvidar. No se puede borrar en un segundo, mientras viva en este mundo. Lo que siento que sea tiempo, sea tiempo de intentar. Y ahora que ya no estás, dime cómo empezar, dime cómo borrar tu nombre y tal vez algo más. Y si no estás aquí, que amo para vivir y que amo para soñar sin despertar. No se puede borrar en un instante, nunca dejaré de amarte. No me digas que lo intente, no me digas que se puede, que se puede olvidar. No se puede borrar en un segundo, mientras viva en este mundo. Lo que siento que sea tiempo, sea tiempo de intentar. No se puede borrar en un segundo, mientras viva en este mundo. No se puede borrar en un instante, nunca dejaré de amarte. No me digas que lo intente, no me digas que se puede, que se puede olvidar. No se puede borrar en un segundo, mientras viva en este mundo. Lo que siento que sea tiempo, sea tiempo de intentar. No se puede borrar en un segundo, mientras viva en un segundo, mientras viva en un segundo, mientras viva en un segundo. No se puede borrar en un segundo, mientras viva en un segundo, mientras viva en un segundo, mientras viva en un segundo.